Buen día chicos y chicas, bienvenidos a su clase de trigonometría. En esta ocasión vamos a ver razones trigonométricas de ángulos agudos, parte 5. Bien, vamos a comenzar nosotros haciendo un repaso de razones trigonométricas recíprocas y razones trigonométricas de ángulos complementarios. Vamos a comenzar entonces con razones trigonométricas recíprocas. Bien, recordemos, para un mismo ángulo, dos razones trigonométricas son recíprocas si su producto es igual a la unidad, ¿ok? Entonces yo por acá voy a poner 1.1, seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Primero, este ángulo es alfa y alfa, son iguales y a la vez tienen que ser agudos, ¿ok? Muy bien, entonces si yo despejo acá seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa y si yo acá despejo cosecante de alfa va a ser igual a 1 sobre seno de alfa, ¿ok? Muy bien, ahora pasemos al 1.2, ¿qué nos dice 1.2? Coseno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Bien, estos ángulos son iguales, alfa y alfa, y también son agudos, recordemos. Bien, y si yo despejo acá coseno de alfa, va a ser igual a 1 sobre secante de alfa, va a ser igual a 1 sobre coseno de alfa. Muy bien, ahora vamos a pasar al punto 1.3. Entonces acá tenemos tangente de alfa por cotangente de alfa, esto es igual a 1. Primero acá los ángulos son iguales y a la vez son agudos. Entonces si yo acá despejo tangente de alfa, va a ser igual a 1 sobre cotangente de alfa. Y cotangente de alfa va a ser igual a 1 sobre tangente de alfa. Muy bien, aquí está el repaso de las razones trigonométricas recíprocas. Ahora vamos nosotros a repasar las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Muy bien, o también son llamadas co-razones, ¿ok? Recordemos, también son llamadas co-razones. Entonces nosotros seríamos esto. Acá voy a poner r.t, que son razones trigonométricas de un ángulo alfa, es igual a la co-razón trigonométrica del ángulo 90 grados menos alfa. Miren, aquí yo en vez de poner razón trigonométrica todo escrito, he puesto solamente rt, ¿ok? Entonces, razón trigonométrica alfa es igual a la cor-razón trigonométrica 90 grados menos alfa. Entonces, recordemos lo que nosotros seríamos antes. Si yo tengo por acá, entonces, seno de alfa, ¿cuál era la cor-razón del seno? Era coseno de 90 grados menos alfa. Y si yo tengo por acá, coseno de alfa, va a ser seno de 90 grados menos alfa. Muy bien. Y si yo tengo por acá, tangente de alfa, esto va a ser igual a cotangente de 90 grados menos alfa. Y cotangente de alfa es igual a tangente de 90 grados menos alfa. Entonces, tangente y cotangente son cor-razones, ¿ok? Y por último, secante de alfa es igual a cosecante de 90 grados menos alfa. Y cosecante de alfa es igual a la secante de 90 grados menos alfa. Muy bien. Entonces, yo por acá puedo decir que seno y coseno son cor-razones y que el ángulo, los ángulos, tienen que ser agudos, ¿ok? Agudos. Por acá, cotangente y tangente son cor-razones y los ángulos tienen que ser agudos, ¿ok? Entre 0 y 90 grados. Y por último, acá, secante y cosecante son cor-razones y los ángulos tienen que estar entre 0 y 90 grados, tienen que ser agudos. Bien. Y por acá, volvemos acá a las razones trigonométricas recíprocas. Nosotros sabemos acá que seno y cosecante son recíprocas, que coseno y secante son recíprocas, y que tangente y cotangente también son recíprocas, ¿ok? Muy bien. Una vez habiendo visto esto, nosotros vamos a pasar algunos ejercicios. Bien. En el siguiente ejercicio nos piden indicar verdadero o falso según corresponda. Muy bien. Acá tenemos seno de 25 grados igual a coseno de 65 grados. Primero, nosotros recordemos, seno y coseno son cor-razones. Muy bien. Entonces, nosotros teníamos por acá que seno de alfa es igual a coseno de 90 grados menos alfa. Y también nosotros teníamos por acá que coseno de alfa es igual a seno de 90 grados menos alfa. Muy bien. Entonces, si yo por acá tengo seno de 25 grados, este va a ser igual a qué? A coseno de 90 grados menos 25. Esto es igual a qué? Coseno de 65 grados. Entonces, yo puedo decir por acá que seno de 25 grados es igual a coseno de 65 grados. Entonces, esto es verdadero. Muy bien. En el punto número 2 nos dicen que tangente de 20 grados por cotangente de 70 grados es igual a 1. Primero, nosotros recordemos, tangente y cotangente son recíprocas. Muy bien. Entonces, por acá yo tenía que tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1. Muy bien. Aquí ustedes saben que alfa tienen que ser iguales y también tienen que ser agudos. Entonces, por acá, si yo tengo tangente de 20 grados por cotangente de 70 grados es igual a 1. Esto es falso. ¿Por qué? Porque tienen que ser iguales y también tienen que ser agudos siempre y cuando tangente y cotangente funcionen como recíprocas. Muy bien. Ahora pasemos al tercer punto. Aquí nos dan coseno de 50 grados por secante de 40 grados es igual a 1. Muy bien. Primero recordemos, coseno y secante son recíprocas. Muy bien. Entonces, por acá yo tenía que coseno de alfa por secante de alfa es igual a 1. Muy bien. Acá alfa tienen que ser iguales y también tienen que ser agudos. Muy bien. Entonces, yo por acá tengo coseno de 50 grados y por acá tengo secante de 40 grados. Bien. Entonces, acá tienen que ser iguales para que se cumplan las propiedades antes vistas. Entonces, por acá esto es falso. Muy bien. Ahora tenemos por acá, en el punto número 4, tangente de 15 grados más x es igual a cotangente de 75 grados menos x. Muy bien. Primero recordemos, tangente y cotangente también son corrazones. Muy bien. Entonces, si son corrazones, por acá yo tenía lo siguiente. Tangente de alfa es igual a cotangente de 90 grados menos alfa. Cotangente de alfa es igual a tangente de 90 grados menos alfa. Muy bien. Entonces, si yo por acá tomo tangente de 15 grados más x, ¿a qué va a ser igual? Muy bien. Miren, por acá a esto 15 grados más x le voy a llamar alfa. Muy bien. Entonces, por acá esto se tiene que dar de la siguiente forma. Tangente de 15 grados más x es igual a cotangente de 90 grados menos alfa. Pero alfa, ¿a qué es igual? Alfa es igual a 15 grados más x. Muy bien. Entonces, esto es igual a cotangente de 90 grados menos 15 grados menos x. Esto es igual entonces a cotangente de 75 grados menos x. Muy bien. Entonces, yo por acá puedo decir que este tangente de 15 grados más x también es igual a cotangente de 75 grados menos x. Entonces, esto es verdadero. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otros ejercicios. Muy bien. En el siguiente ejercicio nos piden calcular e, que es igual a seno de 10 por cosecante de 10, todo elevado al cuadrado. Muy bien. Primero, recordemos. Seno y cosecante son recíprocas. Muy bien. Entonces, yo por acá tengo lo siguiente. Que seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Muy bien. Y si yo por acá pongo seno de 10 por cosecante de 10, esto es igual a 1. Entonces, yo despejo seno de 10 y va a ser igual a 1 sobre cosecante de 10. Muy bien. Miren, por acá ustedes saben que cuando son recíprocas estos ángulos tienen que ser iguales y también tienen que ser agudos. Estar entre 0 y 90 grados. Y acá se cumple, ¿verdad? Este es 10 por aquí y por acá tengo 10 también. Y estos ángulos son agudos, están entre 0 y 90 grados. Muy bien. Entonces, yo aquí voy a reemplazar. Miren, voy a poner aquí e igual a qué? E igual a seno de 10. Pero seno de 10, ¿a qué era igual? Seno de 10 es 1 sobre cosecante de 10 grados. Muy bien. ¿Esto multiplica a quién? Esto multiplica a cosecante de 10 grados elevado al cuadrado. Muy bien. Aquí cosecante de 10 grados con cosecante de 10 se cancela. Y nos queda por acá e igual a 1 al cuadrado que esto es igual a 1. Esto es mi respuesta. Bien, en el siguiente ejercicio nos piden calcular M. M es igual a 3 coseno de 66 grados por cosecante de 24 grados más 1. Muy bien. Entonces, primero nosotros recordemos algo. Seno y coseno son corrazones. ¿Ok? Y si son corrazones se va a cumplir lo siguiente. Seno de alfa es igual a coseno de 90 grados menos alfa. Y coseno de alfa es igual a seno de 90 grados menos alfa. Muy bien. ¿Y por qué recordamos esto, profesor? Ahorita van a ver. Miren aquí. Si yo pongo por acá coseno de 66 grados. ¿A qué va a ser igual? Esto va a ser igual a seno de 90 grados menos 66. Y acá nos va a salir seno de 24 grados. Muy bien. Entonces, coseno de 66 grados es igual a seno de 24 grados. Entonces, yo por acá voy a poner lo siguiente. M igual a 3 coseno de 66 grados. Pero, coseno de 66 grados es igual a seno de 24 grados. Entonces, yo voy a reemplazar aquí su valor. Voy a poner aquí seno de 24 grados. Muy bien. Esto multiplica a ¿quién? A cosecante de 24 grados. Más 1. Muy bien. Segundo punto que tenemos que recordar. Seno y cosecante son recíprocas. Muy bien. Seno y cosecante son recíprocas. Voy a poner por acá. Este es punto número 1. Punto número 2 a recordar. Es que seno y cosecante son recíprocas. Y si son recíprocas, se va a cumplir lo siguiente. Seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Miren, por acá estos alfas son iguales y también tienen que ser agudos. Muy bien. Entonces, si yo pongo por acá seno de 24 por cosecante de 24, esto va a ser igual a 1. Muy bien. Entonces, por acá seno de 24 es igual a 1 sobre cosecante de 24. Y como les dije, por acá estos ángulos tienen que ser iguales. Por acá tengo 24 y por acá tengo 24. Y también tienen que ser agudos, estar entre 0 y 90 grados. Muy bien. Entonces, yo en vez de reemplazar seno de 24 grados, voy a poner 1 sobre cosecante de 24. Muy bien. Entonces, por acá voy a poner M igual a 3, que multiplica a quién? Multiplica a 1 sobre cosecante de 24 grados. Acá lo he puesto de color azul. Muy bien. Entonces, esto aquí multiplica cosecante de 24 grados más 1. Y acá puedo yo simplificar cosecante de 24 grados por cosecante de 24 grados, se cancela. Entonces, por acá me queda M igual a 3 más 1. Entonces, M es igual a 4. Muy bien. Esto es mi respuesta. Bien. En el siguiente ejercicio nos dicen, si X es agudo, calcular X en el sistema sexagesimal. Muy bien. Entonces, primero nosotros tenemos que recordar que coseno y secante son recíprocas. Muy bien. Entonces, si son recíprocas, se va a tener lo siguiente. Que coseno de alfa por secante de alfa es igual a 1. Muy bien. Entonces, por acá, alfas son iguales y también son agudos. Muy bien. Entonces, si son iguales, por acá yo puedo decir lo siguiente. Que 2X más pi sextos es igual a pi medios menos X. Entonces, por acá, este menos X pasa a sumar al otro lado y me quedaría por acá 3X igual a qué? A pi medios menos pi sextos. Muy bien. Entonces, 3X es igual a qué? Es igual acá a 6pi menos 2pi sobre 2 por 6. Muy bien. Entonces, por acá quedaría 3X igual a 4pi sobre 12. Acá podemos sacar cuarta, 1, cuarta, 3. ¿Ok? Entonces, por acá me quedaría X igual a pi, pi novenos. Muy bien. Pero acá nos pedían el ángulo en el sistema sexagesimal. Entonces, aquí tengo que convertirlo en el sistema sexagesimal. Aquí, ¿por cuánto yo tengo que multiplicar para convertir de radian a sexagesimal? Aquí multiplico por 180 grados sobre pi radianes. Muy bien. Entonces, por acá, pi con pi se va y me quedaría por acá 180 grados entre 9. ¿Cuánto es 180 entre 9? Esto es 20. Pero 20, ¿qué? 20 grados sexagesimales. Entonces, por acá le voy a poner X igual a 20 grados sexagesimales. Esta es mi respuesta. Bien. En el siguiente ejercicio nos piden calcular X. X nos dice que es agudo. Si se cumple la siguiente expresión. Muy bien. Miren, primero vamos nosotros a ordenar esto de una forma mejor. A ver, ¿qué tal si por aquí dejo seno de 7X más 1 grado sobre 2? Y aquí multiplicamos por cosecante de X más 13 grados. Aquí multiplica tangente de 50 grados por tangente de 40 grados. Esto es igual a 1. Muy bien. Miren, primero voy a desarrollar esta parte de acá. ¿Sí? Vamos a desarrollar primero esta parte para ir paso a paso. Muy bien. Primero recordemos, tangente y cotangente son corrazones. Acá nos conviene analizar esto. Entonces, si son corrazones, tangente y cotangente se va a cumplir lo siguiente, ¿verdad? Tangente de alfa es igual a qué? A cotangente de 90 grados menos alfa. Y también cotangente de alfa igual a tangente de 90 grados menos alfa. Muy bien. Entonces, si yo por acá pongo tangente de 50 grados, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a qué? A cotangente de 90 grados menos 50 grados. Esto va a ser igual a qué? A cotangente de 40 grados. Muy bien. Cotangente de 40 grados. Entonces, por acá yo puedo decir que tangente de 50 grados es igual a cotangente de 40 grados. Muy bien. Entonces, yo por acá voy a ordenar esto. Voy a poner por acá seno de 7x más 1 grado sobre 2. que multiplica a cosecante de x más 13 grados. En vez de poner aquí tangente de 50 grados, voy a poner por acá cotangente de 40 grados. Y esto multiplica a ¿a quién? A tangente de 40 grados. Esto es igual a 1. Muy bien. Seguimos aquí analizando todavía esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recordemos. Tangente y cotangente son recíprocas también. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo poner por acá que tangente de alfa por cotangente de alfa. Esto es igual a 1. Muy bien. Aquí alfas tienen que ser iguales y agudos. Muy bien. Entonces, por acá yo puedo poner lo siguiente. ¿Qué pasa si yo por acá pongo tangente de 40 grados por cotangente de 40 grados? Esto es igual a 1. Entonces, yo por acá voy a despejar cotangente de 40 grados. ¿Y esto va a ser igual a qué? A 1 sobre tangente de 40 grados. Muy bien. Aquí ustedes pueden darse cuenta que acá tenemos 40 grados y por acá tenemos 40 grados. Ambos son iguales y también son agudos. Entonces, aquí vamos a desarrollar de la siguiente forma. Aquí voy a poner seno de 7x más 1 grado sobre 2 que multiplica a cosecante de x más 13 grados. Y aquí, aquí está el detalle. En vez de yo poner cotangente de 40 grados voy a poner 1 sobre tangente de 40 grados. Y esto aquí multiplica a tangente de 40 grados. Y esto es igual a 1. Muy bien. Entonces, aquí ya cumplí mi objetivo. Miren, ¿cuál era mi objetivo aquí? Cancelar tangente de 40 grados y cancelar tangente de 40 grados. Muy bien. Entonces, esto se reduce a lo siguiente. Seno de 7x más 1 grado sobre 2. ¿Qué multiplica a quién? A cosecante de x más 13 grados igual a 1. Muy bien. Aquí nos quedaría esto nomás. Muy bien. Entonces, aquí yo tengo que recordar algo más. Seno y cosecante son recíprocas. Muy bien. Entonces, si seno y cosecante son recíprocas, se tiene que cumplir lo siguiente. Que seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Muy bien. Entonces, por acá nosotros sabemos que estos ángulos alfa y alfa son iguales y también tienen que ser agudos. Entonces, yo puedo decir que 7x más 1 grado sobre 2 es igual a qué? A x más 13 grados. 7x más 1 es igual a qué? El 2 pasa a multiplicar al otro lado y me quedaría por acá 2x más 26 grados. Entonces, por acá 2x pasa a restar a 7x y me quedaría por acá 5x. El 1 grado pasa a restar a 26 grados y me quedaría por acá 25 grados. Entonces, x va a ser igual a qué? x es igual a 5 grados. Muy bien. Y esto sería mi respuesta.